lo que ha sido prácticamente la ruptura de un modelo no democrático que se transforma poco a poco a favor de un proyecto democrático como la 4T. Cuando el paso del tiempo y se revisten este tipo de episodios, te vas a dar cuenta que va a quedar con mayor claridad y el tiempo se va a encargar de poner a cada quien en su lugar. Por ejemplo, el caso tuyo que ha sido tú, no se puede negar, ha sido tú una fuerza disruptiva que has llegado tú mismo, abriendo, desbrozando las fuerzas de los medios corporativos y además machacando a tu paso a personajes de menor importancia como es el caso de Pedro Ferriz Ijar, que yo creo que se ha dado cuenta que la única forma de trascender o seguir siendo actual es metiéndose contigo. Yo creo que Pedro Ferriz sabe muy bien que metiéndose contigo puede volver a salir en las pantallas de televisión, puede conseguir que se hable de él. Pero más allá de este personaje, yo te apuesto que con el tiempo nos vamos a encontrar con una realidad que va a merecer un estudio porque fíjate por dónde nosotros somos tú particularmente, que eres un periodista independiente, un periodista de raza independiente. Te encuentras prácticamente en un periodo de transición donde a veces tienes que ir abriendo tú mismo brecha, ¿no? Y no se abren ni los medios corporativos porque, ya sabes, nos odian, porque nos ven como antisistema, y también medios del Estado. Medios del Estado que se supone que tendrían que tener mayor apertura a periodistas independientes, pues tampoco, ¿no? Entonces, en muchos sentidos, la tuya, la nuestra, es una batalla en solitario y encima expuestos a las críticas de tiros y troyanos, ¿no? Así es que va a haber más, querido Vicente, va a haber más, pero por fortuna, por fortuna, yo creo que tu trayectoria te garantiza un buen trayecto, un trayecto a salvo. ¿Sabes por qué? Porque, a ver, ¿cuántos seguidores tienes tú y cuántos seguidores tienen personajes como Pedro Félix y Lígar? Digo, ¿ves? Entonces yo creo que la gente es muy lista, la gente es muy astuta, la gente entiende por dónde van los tiros, y yo te apuesto que no te van a dejar caer la gente que te ha apostado durante tantos años en este proyecto de Sin Censura. Que así sea, mi querido Jaime, y sobre todo, lo que tengo más que ellos son amigos, amigos como tú, y lo más importante, honestidad. Honestidad para hablar las cosas sin censura. Mi querido Jaime.